Hola hermano, saludos Saludos, saludos, vamos a ver si podemos pasar Sí, 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 pasamos, pasamos Hola, buenas tardes hermano Vámonos, vámonos Música y más presentes ya Aquí viendo los autobuses En donde nos vamos a ir a dar el tour Precisamente en el tour de Abrilabin, ¿verdad? Vamos a cruzarnos y a jugarnos la vida, hermano Pero chequense, aquí están las unidades Ya estamos por partir a la Arena Ciudad de México A ver a su futura esposa mientras se divorcia aquí Iván Y Abrilabin Espérate, no pasamos Y pues ya, ya, ya estamos a punto de irnos Así que, pues bueno Vámonos con nuestro pase Sí Pasas de abordar Vámonos Vámonos, vámonos Aquí estoy, aquí estoy Pues yo creo que ya vamos a pachar Vámonos, vámonos Vámonos, que pase eso Vámonos, que pase eso Vámonos, hemos llegado Hemos llegado, bueno yo por acá Aleluya 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 Así es, así es Ya empezamos Con cosas muy Muy bonitas Pues ya llegamos, ya llegamos Vamos a la oficina Sí vamos, vamos amigos Acompañenme Vamos, vamos a la oficina Vamos Aquí están ya todos los seguidores Que nos van a acompañar Están las chicas Saludos chicas Hemos llegado, hemos llegado Bueno hermano, cortamos Vamos a saludar a nuestros amigos Y luego regresamos, ¿vale? Vale Hola hermano Hola hermano, hola Que cómodos, ah caray, ¿qué tienes ahí? A ver, vamos a ver Tengo aquí unos, unos este, unos boletitos Unos pequeños boletitos Unos pequeños boletitos Ya estamos aquí hermano Vemos a nuestro friend A cinto número cinto Sí, a nuestro amigo David Y aquí tenemos a nuestra amiga, ¿cómo se llama? Liliana, pero es que mi playera dice Azula Oh, bueno, pero se llama Liliana Hola Liliana, ¿cómo estás? Bien Voy a ser nuestra coordinadora de... Así es, vamos a ser la coordinadora durante el viaje Aquí con nuestros amigos de Cuanax Que nos van a llevar Allá al fondo, mira, ¿quién está? Muy buenas, David No, pero no se va a prender la cámara Creo que dice, no, no, no sirve la cámara No me encuentra ¿Míralo? ¿La foto al recuerdo? Sí, sí, sí Pero mira, ni nos hace caso Que lo estamos grabando Oh, qué Ay, caray Bueno, pues Ya estamos muy a gusto aquí Los asientos que nos tocaron ¿Es la primera vez que van a la arena? Sí, bueno, yo De mi parte sí ¿Ya conoce la arena? Ya, él ya, ya, ya Ya ha estado ahí Es lo que muchos dicen Ay, no, la arena no Es de lo mejor Pues sí Es de lo mejor ahorita que hay en recintos Para este tipo de eventos, ¿no? Sí, de hecho En segundos estaría en el auditorio Vale, qué bien Pues vamos a tomar una imagen Que ya está llegando poco a poco aquí Tú dévalos a todos Qué caro Oigan, ¿quieren salir a mi video? Sí, sí, sí No, pues es de que si les pregunto Pues seguramente van a decir que no No, 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 no No, 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 no Está nuestro amigo David Bueno, muy bien Pues vamos a Hacer un corte, ¿no hermano? ¿Corte comercial? Sí, corte comercial, patrocinado por Másica y Más ¿En qué zona van a estar, chicos? Vamos a estar en la zona amarilla La... ¿quinta o qué? ¿En serio? ¿38? Aquí está, arriba Ah, pues va a estar bien Vale Sí, así es Yo aún sigo pensando en una travesura ¿Algún saludo, amiga? ¿Quién quieres mandarle un saludo? Nada, estoy pensando que a lo mejor Y tengo dos boletos rojos y ustedes me cayeron ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En serio? Está quedando grabado, ¿eh? Es que no sé todavía No, no le pienses, mamá No le pienses y ya Nosotros vamos en los dos uno ¡Oye! Fuimos el uno y el dos Lo que pasa es que Tengo los códigos de dos boletos Entonces, si ustedes entran a entre... Sí Entran ustedes Pero... Necesito una memoria No te preocupes No, no Darna y Toño Corte, corte comercial Esperemos que la compensamos Regresamos Comérsela con tus encantos ¿Cómo te llamas? Darla Darla, saludos Darla Nuestra Abrila viene de cañón ¿Cómo que eres? ¿Eh? ¿Ya no te salió? Ajá ¿Vas a ir aquí adelante conmigo? Que bueno Ahí viene Jessy Jessy y Joy Jessy y Joy Perfecto Si digo yo te conozco ¿Yo te conozco? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Acabamos de conocer Al árbol de Abrila Vi Hermano Darla ¿Te acuerdas? ¿Al primero o al primero? Sí, sí, la original ¿Y llegamos? No, además esta viene A compañía de Ana Sí, sí, sí Bueno, a lo que vamos A seguir negociando Regresamos, regresamos Estamos cantando Y aquí seguimos viendo ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? ¿Al transporte? Por cierto Este ¿Qué es Alejandra? ¿Jordi? Sí Y Eduardo Jordi Rosado Sí, uno 32 y 33 Chicos, pasen bienvenidas Hola, hola, chicos ¿Mirálo? ¿Eh? Sí Y yo no hice Ir a ninguno Regresamos después, hermano Regresamos después ¿Qué tal vez? Lo vamos a cortar A ver, muestra tu Efecto Chequense nomás ¿Eh? ¿Qué hago, Ale? Ahí está bien Ahí está bien Vamos, regresamos después ¿Qué tal vez? No, estamos Estamos de nuevo, hermano Saludos Estamos en camino Saludos Ahí el amigo va Por ahí vemos a Ramsey Que va entretenida con su móvil El novio, seguro A ver, no, 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 no Andale, andale, andale Vamos a pasar a grabarnos Muchos 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 Con agua ¿Por qué? De modo Salud Salud Vamos a salir Ramsey Salud 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 Con agua Con agua Ni sé de qué sabor es Pero está rica Piña colada Piña colada Pero ya más que sin Sin alcohol Vamos a Vamos a grabar aquí a los cabos Viene bien entretenido Vamos a ver a Elian que está hasta el fondo Está sirviendo Pobre Elian está bien cansada Allá Mua Pobre Elian está bien cansada Viene, viene tranquilo a la banda, eh. No, no, no. Viene un micro aburrido como un aburrido. Creo que están aguantando toda la energía por la última. Aquí es donde nos vamos a hospedar al rato, mira. Ah, sí, 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 claro. Mi habitación es la que está hasta arriba a la derecha en la primera. Sí, nada más. Hasta allá el rato, pero nos acostaremos en la suite, ¿verdad? En la suite, la suite. Bueno, hermano, regresamos después. Vamos en camino. Vamos, vamos en camino. Hola, hermano, ¿cómo estás? Mira, aquí estamos viendo aquí a la banda que ya está bajando todos los seguidores de Abril la Bing. Aquí los brothers vienen bajando, las chicas. Sí, mira, qué trigo. Qué van a ir a ver Abril la Bing. No nos vayas a perder. No nos vayas a perder. Vienen, ¿no? Aquí viene el público que va a ir a ver a Abril la Bing. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, hermano? Las seguidoras, las fans de Abril la Bing, ¿verdad, amiga? Sí. ¿Cómo te llamas? Gina. Gina, saludos, Gina. Espérate. ¿Qué sientes de que vas a ir a ver a Abril la Bing? Supongo que es tu artista favorita. Sí. Ah, pues... Mucha emoción. ¿Mucha emoción? Vale, qué bien, Gina. Yo también estoy emocionado. Sí. ¿De dónde eres? De Puebla. ¡Órale! Muy bien, Gina. Qué gusto conocerte. Nosotros somos, este... Iván y Abraham. Pues aquí estamos, mira, haciendo el documental de... de este... la visita a la arena y el concierto. ¿Sí? No, no, no. No, no. Para los videos más chistosos del mundo, ¿verdad? Dele. Sí, así es. Sí. ¿Vas a entrar? Sí. Vale, pues entonces ahorita este... ahorita te saludamos otra vez, ¿vale? Vale, Gina. Nos vemos. Adiós. Así es. ¿Ya ven? Vamos a otro día. No, nos van a sacar. Sí, nos van a sacar. Miren. Aquí vemos, aquí están... Están platicando. Están echando el tafirin. Aquí están los brothers. Y pues ahí están los carros. Y ahí viene, ¿qué? No sé si es la que viene. ¿Quién? Sí, así es. Voy a tener que hacer un acercamiento, hermano, porque ¿quién crees que viene? Así es. ¿Quién crees que viene? ¿Quién crees que viene? Así es. ¿Quién crees que viene? Abril Lavín. Sí, viene Darla y viene de la mano con el chico. No, pues ya. Así es. Así es. Así es, así es, hermano. Sí, miren, aquí vemos que ya son tres carros. Nos llevan a nuestra doble de abrir la Ving. Desgraciadamente se nos descompuso. Los tres autobuses se nos descompusieron. Y ya estamos parados aquí, esperando el relevo, pero... Sí, está echando el tofiro, Gina. Pero ve que es la miente. Sí, pues aquí también está. Pues aquí haciendo parada, para que descansar o quién sabe qué vamos a hacer. Qué preocupación. Aquí estamos. Por favor, hermano, gráveme de que sí, sí, sí vine. Suéltame, suéltame, ya que estoy. ¿Qué cuentas, Abraham? Ah, ¿esta es una entrevista? Sí. Sí, pues, bueno, este, estamos aquí descansando, este, previo a llegar al DF, este, rumbo hacia la Arena México, pues ya, ya con toda la emoción de ver a Abril Lavín. Chequen la emoción de este hombre. No lo puede ni creer. ¿De Abraham? Sí, sí, sí. ¿Se va a bajar los pantalones? No, 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 no. No, lo mejor le quitamos de toma, porque... Necesitamos ver, este, las patas, muy gratas. Y siguen descompuestos los autobuses, miren. Y nosotros vamos a ver. Así parece a... Ah, ¿qué hay? No, de nuevo aquí estoy. ¿Qué pasó hermano? ¿Es tu carro? A ver, pues sube hermano, sube. Por favor, los 400 autobuses que tenga. Dános el surf por el carro, súbese. Pasen la minita. Vamos a ver, vamos a ver. Me siento como si fuera yo convocado de la selección. Ahí tienes la olla. ¡Ah, caray! ¡Esta es la cocina! ¡Rayos! A ver si no me lo que está. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Julio, ¿de dónde eres? De Puebla. ¿De Puebla? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Fan de Aurilabin? Bastante. ¿Bastante? Bastante como grado. ¿Qué día tenía? Como grado, no sé, Dios. Ah, grado, grado me muero por ella, ¿no? Yo no me muero. Muy bien. Muy bien. Este, nada más viene solo? Sí, no, no, no solo. Ah, solo. No, no te acompañó ningún amigo o una amiga. ¡Hola, no! No, bueno. ¿Tampoco? Híjole. Pues qué raro, porque ya se quedaron con las ganas algunos de nuestros amigos y amigas. Pero, pues, aquí nosotros somos los afortunados. Somos los más chivos. Estamos aquí haciendo un tour. Y, pues, este, algún saludo que quieras enviar a alguien. Después te damos el link de nuestro canal para que te veas ahí. Nos buscas como Música y Más TV. Ahorita te pasamos ahí el dato bien. A alguien, a tu chica, a una amiga, no sé. A nadie. Jamás, nadie me quiso acompañar. Ándale, pues sí, di nombres. Tú, un lado, mi cuate, o... Saben quiénes son. Ah, ustedes. No me quisieron acompañar. A ver. No, eso es tan malo. Sí, pero sinceramente no tienen perdón. No, no, no. Míéntaselas. Sí. No, tampoco. Es bueno, bueno. Hay para la otra. Hay para la otra, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir aquí en el recorrido. Ahorita te saludamos otra vez, hermano. Nos volveremos a ver ahí a la bajada cuando lleguemos a la arena. Aquí no hay más que hacer. Sí, eso. Regresamos a la realidad. Aquí están nuestras, así nos vamos a decir, nuestras unidades que rentamos. Este es nuestro carro. Número, número, número uno. Nosotros somos los asientos número one and two. Sus placas cien y se lo dejaron. Allá no se ve. Sus placas, a vos. Muy bien, hermano. Pues entonces nos empezamos a despedir. Ya conocimos aquí al brother. Con su otra entrevista que les pedimos. Sí, otra entrevista. Regresamos, ¿no? Después, hermano. Cortamos. Así que nos vemos después. Adiós. Adiós. Ya llegamos, hermano. Ya está tras la arena. ¿Quién es? La arena es como dice. Los chicos que les faltan de entregar boletos se quedan en el autobús. Para que ahorita les entreguen un concierto. ¿Sabes de qué? Ya llegamos. Ahí llegamos, hermano. Ahí llegamos. Ahí llegamos. La casa se lo vivió en la ciudad. Chicos, ¿cuánto tiempo les dieron cuando el concierto? Dos horas. ¿Cuánto? 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 Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. La verdad que trajo recuerdos. Que me repita todo lo que dijo Liam porque yo no escupé nada. Sí, no. Mira, sus pies blancos, por favor, no los vayan a perder. No se les volvieron más fuertes y menos sus boletos. Ha pasado que ya están dentro y se les olvidan los boletos y el autobús ya no está aquí. No, chicos, diviéndanse mucho y gritan mucho. ¡Vamos! 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 ¿Cómo se? ¿Vas a estar jugando? Voy a hablar a mi pinche primo. Ah, le mando un saludo a mi primo. César Drossel. ¡No, ese tío! A ese cabrón y yo trabajamos aquí. Y ya. Bueno, hermano, ya llegamos. Así que ya nos vamos a pasar a retirar. Así que a todo nuestro auditorio, pues nada más les dejamos. aquí entonces imagínense y después jugamos con otras cosas pues vamos a ponernos pedos a divertirnos hola amigos hola hermano como estas? música y más presentes aquí mira nada más donde andamos? estamos a las afueras de la arena ciudad de México estamos aquí grabando para todos ustedes acabamos de llegar es el mejor evento que pueda haber si estamos aquí vamos a entrar a su casa del hermano así que pues hermano donde tu digas pues con tu permiso y y y y ¡Wooow!